¡Hola muñecas! ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. En esta ocasión les traigo la parte 2 de los productos terminados. Ya les hice una en donde les muestro un poquito acerca de las primeras cosas que saqué, que tienen que ver con cabello, rostro, maquillaje, todas las cosas de belleza que se puedan imaginar. Y les voy a dejar el link aquí abajito en la caja de información por si es que no lo han visto, porque llega a pasar, yo las entiendo. Y bueno, pues ahora sí vamos a continuar. Y bueno, otro producto que también es de maquillaje es esta base de la marca Wet n Wild. Esta es la Photofocus Found Detaint. Y es en el tono Buff Bisque, que este de hecho me quedó claro. Y bueno, esta ya me la terminé. De hecho, ustedes saben que yo casi no se me da eso de agarrar bases que no son de mi tono. Entonces, lo único que hice fue mezclarla con otras bases que me quedaban más oscuras. Por ejemplo, tengo la de Make Up For Ever, que me quedó oscura. Tengo la de Urban Decay, que me quedó oscura. Entonces, eso es lo que hago, como que las mezclo y de todas maneras lo ocupo. Y esta ya se terminó. De hecho, ahí no se ve muy bien, pero aquí ya se ve así como todo lo que le estuve rascando a la base. Es una base buena, me gusta porque tiene una cobertura media. Para una jornada del diario está bastante bien. Y para las fotos también me gusta el acabado de la base, pero este no era mi tono. Entonces, ya volví a comprar otro tono que tampoco era mi tono, por cierto. Pero ya se quedó mucho más cerca a lo que es mi tono real. Entonces, esta sí la voy a volver a comprar, pero espero que en mi tono algún día. ¿Por qué no? Entonces, esta sí, sí se las recomiendo, me gusta muchísimo. Y la pueden conseguir en las tiendas de Bellissima. Y bueno, pues ya casi vamos a terminar. Ya no nos faltan tantísimos productos como en el primer video. Y sigo con esta base de L'Oreal. Infalible Pro... Blah. Sigo con esta base de Infalible Pro Mate de L'Oreal. Yo soy el tono 106. Y, o sea, para pruebas, miren nada más cómo está de apachurrada la base. Me encanta esta base de maquillaje. Es uno de los indispensables que yo siempre debo tener en mi cajón de maquillaje. Porque tiene muy buena cobertura, tiene muy buena duración, tiene un acabado mate. Y el acabado mate te dura bastante tiempo. Y además fotografía súper bonito. Entonces, esta base me encanta. Yo con calma en... O sea, de estas fechas, hace un año, hasta ahorita me terminé tres de estas solas. El año pasado compré dos en las ofertas. Y después me hicieron el favor de regalarme una. Y es esta la que me regalaron. Entonces, ya me terminé todas. Y ahora en las ofertas volví a comprar otra. Porque la verdad es que sí, me gusta muchísimo el acabado de las bases de L'Oreal. Este de cabello de la marca John Frieda. Que es de la línea Freeze Ease. Este producto está encaminado básicamente a reducir el freeze del cabello. Entonces, si ustedes son de cabello rizado, les va a ayudar a disminuir el freeze. No a hacerlo lacio. Y si ustedes son de cabello lacio, también les va a ayudar a reducir el freeze. A mí lo que me gusta es que yo, para lo que utilizo este producto, es que primero te lavas el cabello. Te lo secas. Y cuando está un poquito húmedo, te lo aplicas. Te lo terminas de secar con la secadora y luego te lo planchas. Y el alacido dura bastante buen tiempo. De hecho, tengo un video de esta línea de John Frieda. Entonces, si lo quieren ver, el link ya está en la caja de información. En todos los videos siempre salen esos enlaces. Para que ustedes puedan checarlo. Pero la verdad es que sí me gusta mucho. Y ahorita también hace tiempo creo que estuve en 2 por 150. Y vale muchísimo la pena, sobre todo para deshacernos del freeze tan horrible. E inclusive, pues también se pueden dejar de planchar diario el cabello. Y bueno, sigo con otra base de maquillaje que también me terminé. Y es esta de la marca Infalible 24 horas, pero del envase de vidrio. Entonces, esta base la compré en el tono 230. Y ya me la terminé completamente. Ya no queda absolutamente nada. De hecho, igual se ve toda rascada como está la base de maquillaje. Porque en serio, o sea, de verdad, me gusta muchísimo esta base. El acabado es súper bonito. La cobertura es bastante buena. Para pieles grasas aguanta muy bien. No podría decir que es sólo para pieles grasas o sólo para pieles secas. La verdad es que yo soy piel grasa y me va súper bien. De hecho, es la que traigo en esta ocasión. Entonces, a mí me gustó mucho. Y sí, ya compré. De hecho, tengo dos abiertas ya de esas mismas porque me gusta muchísimo. Y otro producto, otra cosita que tengo aquí es este primer de la marca Photoshik de City Color. Que es el negro, es el Matti Fink Primer. Y bueno, pues, ¿qué les puedo decir de este? La verdad es que ya hasta tiene nueva presentación. Creo que ya le cambiaron tres veces la presentación. Esta es la segunda y ahorita está en la tercera. Pero, este, pues, a mí me gusta muchísimo. Es un primer que siento que tiene todo. O sea, tiene una textura muy similar al primer de Smashbox. Que es así como gelecito. Te ayuda muy bien a tapar los poros, te matifica la piel, te maximiza la duración del maquillaje. Y cuesta, pues, alrededor de unos 110 pesos en el centro de la Ciudad de México. Entonces, si ustedes son pieles grasas y no tienen la oportunidad de conseguir mucha variedad de primers, este es uno que sí o sí o sí deben tener. Yo sí lo voy a volver a comprar por ahora que vaya al centro. Porque no voy muy seguido y últimamente menos. Han pasado como 1500 cosas en mi vida. Entonces, no lo he comprado. Pero en cuanto tenga la oportunidad, sí lo voy a volver a comprar porque me gusta bastante. Y me duró una eternidad. Porque ocupas muy, muy poquito. Todo de terminado es este delineador de la marca Natura 1. Ahora, yo quiero contarles mi triste historia. Bueno, pues, lo que pasa es que este delineador, pues, yo lo estoy utilizando casi del diario. Y resulta que la punta, bueno, más bien la tapa, como que está muy floja. O sea, ustedes pueden dar cuenta. Entonces, ya tenía de por sí un buen tiempo de uso. Pero, siéndoles muy sincera, no se me había acabado el delineador. No me di cuenta y un día se abrió. O sea, miren, ustedes se pueden fijar cómo se abre de fácil. Entonces, se abrió el delineador y se secó. Y cuando lo encontré, ya no pintaba nada. Entonces, pues, este, miren, ya, ya así como que está en las últimas. Ya no lo voy a utilizar. Pero, sinceramente, aunque es muy bueno, no lo voy a utilizar. No lo voy a volver a comprar porque el plumín delineador de Bisú me gusta igual que el de Natura. O sea, tiene la misma punta, exactamente, no lo puedo creer. La misma punta de delgada. Y el de Bisú me costó como $50 pesos y el de Natura tiene precio como de $250. Entonces, sinceramente, es bueno, pero podemos encontrar uno que tenga los mismos resultados, igual mate y con mucho menor precio. Entonces, ese es el caso del de Bisú y por eso es que ya no voy a comprar el de Natura. Tengo otro perfume que me terminé y es este, que es el Pastel Morat de la marca Jafra. Yo ya les tengo una reseña de este perfume y entonces si la quieren ver, pues, por ahí está en los videos que he subido. Me gusta muchísimo este perfume y de hecho tengo otro cerrado, pero ahorita ya no lo abrí porque me estoy dando la oportunidad de utilizar todos los perfumes que tengo porque sí tengo bastantes. Entonces, si ustedes quisieran un video de mis perfumes favoritos económicos, porque son mucho más económicos que este, déjenmelo en los comentarios y yo les estaré grabando porque aparte tienen unos empaques súper bonitos y huelen delicioso. Y se pueden encontrar fácilmente, son económicos, o sea, tienen todo. Entonces, pues, si ustedes quieren ver ese video, díganmelo y yo con gusto se los voy a hacer. Pero este sí los recomiendo muchísimo. Cuesta más o menos como $300 y algo en el catálogo de Jafra. Este sí, sí me gustó. Es esta base de maquillaje de la marca Rimmel London, que es la Lasting Finish. Esta base de maquillaje ya la voy a tirar porque me quedó muy poquita base. De hecho, me parece que debe de ir por acá, pero sinceramente ya no la uso. Y yo recuerdo que con calma esta base la utilizaba mucho en el 2015. Entonces, haciendo una cuenta, ya son tres años y si les soy sincera, no huele mal, ni se ha separado ninguno de los ingredientes, pero me da un no sé qué. Y tengo muchas bases muy favoritas ahorita. Entonces, la verdad, no la voy a utilizar. Ya la utilicé para hacer el video de cuáles son los tonos en mis bases de maquillaje. Entonces, como que ya cumplió su propósito y es hora de dejarla ir. Entonces, no la voy a volver a comprar porque ustedes ya saben lo que opino yo de las bases de supermercado. Entonces, esta no es como de mis tan favoritas. Y bueno, voy casi terminando con productos muy, muy pequeñitos. Primero, por ejemplo, bueno, sale como último producto grande este shampoo en seco de... O sea, me acabé primero este y luego me acabé este y ya compré este. Entonces, díganme ustedes si no, si me gusta el shampoo en seco. Y pues ya saben que me gusta mucho este aroma que es el tropical. Ay, me gusta mucho como huele. Como que huele muy fresco y así como que... Ah, sí, sí me acabo de bañar. No se crean. Entonces, bueno, tengo esta que guardé la ampolleta de Fructis de Garnier para enseñarles que en serio me las usé. Porque el otro día una chica me estaba diciendo... En serio lo probó y ni siquiera está bien este producto. Ay, por Dios. O sea... En serio, si me pagaran las marcas por hacerles publicidad, me daría el lujo de ni siquiera probar los productos. Pero yo gasto en ellos, o sea... Bueno, bueno, en fin. Tengo, por ejemplo, este polvo de la marca de Avon. Que era en el tono Golden Caramel. Ese es mi tono exacto de mi piel. Entonces me terminé este y de hecho no les miento. Ya estoy utilizando el nuevo, el siguiente. Igual en el tono Golden Caramel. Entonces, para que ustedes vean que yo en serio sí. O sea, cuando les digo que son favoritos, cuando les digo que me los acabo, es en serio. Porque ya tengo este abierto, este ya me lo terminé. O sea, no es que yo de repente ya así como que le raspo y lo tire y diga... Ah, sí, ya, este terminado. No. O sea, en serio sí los utilizo. Y voy a sacar este primer también de la marca Kiss Beauty. De hecho, este no tengo nada en contra de él. Simplemente ya no me cabe en mi cajón. Pero está en condiciones de funcionar en otra piel. Entonces, yo creo que este en lugar de tirarlo, se lo voy a regalar a mi hermana. Porque ella es de esas personas que sí aprovecha al sí en todos los productos de maquillaje. Entonces, se lo voy a dar a ella para que ella mejor lo utilice. Pero un poco de lo mismo. O sea, no siento que sea muy bueno para mi tipo de párpado que es muy graso. Y también voy a sacar estos dos primers de la marca Bisú. No es cierto. Uno es de Bisú y el otro es de Arabella. Pero este ya es del año de la canica. Y este de Bisú sí porque ya se mega terminó. Ya ni tiene nada. Entonces, este sí lo voy a volver a comprar. Pero no he ido ahí al local a donde voy que compro a veces así cositas como muy económicas. Entonces, no he ido y por eso no lo he comprado. Y he estado utilizando que si el de Natura, que si el de Maggi, todas esas cosas. Entonces, pero en cuanto pueda sí lo voy a volver a comprar. Y bueno, chicas. Pues esas han sido todas las cosas que me he estado terminando en estos últimos meses. La verdad es que me siento muy bien porque me terminé varias bases de maquillaje. O sea, básicamente me terminé una, dos, tres, cuatro bases de maquillaje. Me terminé dos primers. Entonces, así como voy metiendo cosas, la verdad es que también me preocupo por sacar otras. Porque finalmente las que se van quedando y no utilizo, pues ya para qué me las quedo. Entonces, pues espero que el video les haya gustado. Ya saben que cualquier duda, comentario, sugerencia, me lo pueden dejar aquí abajo en la caja de comentarios. Y si quieren que pruebe algún producto que a ustedes les esté yendo bien. O que ustedes tienen duda de si les va a gustar o no. Pues también déjenmelo ahí y yo muy sufrida iré y lo compraré para ustedes. Ya saben que pues mis redes sociales están aquí abajo en la caja de información. Los links directos a mi canal de vlogs, a mi Facebook, a mi Instagram, a mi Instagram personal y todas esas cosas. Y bueno, pues nos vemos en el siguiente video. Bye. Bye.